Tengo el agrado de presentarles la última charla de la sesión antes de irnos a un coffee break para que mantengámonos despiertos antes de la siguiente pausa. Tengo el agrado de presentar al doctor Sergio Vargas, el ex profesor titular del Instituto, bueno, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, académico del Instituto de Ciencias Biomédicas y él jugó un rol muy importante durante la pandemia porque lideró los estudios en Chile con la vacuna de Oxford-Atraceneca. Así que le damos una cordial bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Vargas. Gracias, doctor González, por la presentación. Bueno, yo había preparado mi charla en inglés, así que ya se acabe en 30 minutos, pero la voy a decir en español en honor a los estudiantes aquí presentes. No, está bien. Bueno, la idea es presentarles lo que ha sido el desarrollo de la vacuna Atraceneca en la perspectiva del vector CHADOX-1 en contexto. Solamente como para entrar en materia, el siglo XXI ha traído un enorme desafío de epidemia tras epidemia y no sabemos cuándo va a venir la próxima. En 2002 vino la epidemia de SARS en China, el MERS el 2012 en Saudi Arabia y el 2019 emerge la pandemia de COVID en Wuhan, China. 16 años, 3 epidemias de coronavirus y sin vacuna disponible. Así enfrentamos la pandemia el año 2020. Esta diapositiva la adapté de una presentación de la doctora Sara Gilbert y vemos que entre 2019 y 2020, en 104 días, se pudo realizar una hazaña que básicamente consistió en que desde la secuenciación genética del virus disponible a fines de diciembre del 2019, hasta el primer estudio clínico, pasaron 104 días. Eso es realmente inédito y si ustedes se fijan, la velocidad de la pandemia era una cosa enorme. Era algo que se nos venía encima, que no sabíamos qué íbamos a hacer. Había mucho temor en el ambiente, mucha preocupación, mucha angustia. Y afortunadamente había grupos en el mundo que tenían este concepto de epidemic preparedness, o sea, están listos para actuar frente a una epidemia. Y uno de esos grupos era el de la Universidad de Oxford, que tenían un vector que es ese adenovirus de mono, con la idea de no interferir con los adenovirus humanos y con la inmunidad de los adenovirus humanos. Y a ese adenovirus de mono, que es no replicante, se le introduce el gen que codifica para la proteína Spike del coronavirus. Esa vacuna, esta plataforma de vacuna induce una respuesta de células B y T muy potente y los estudios iniciales han demostrado seguridad clínica. Esta plataforma de vacuna ha sido usada en distintos estudios clínicos a ese momento que había dirigido la Universidad de Oxford para múltiples patógenos, como influenza, como el virus ébola y como SARS, MERS y otros virus. Y conociendo esa vacuna, la eficacia, la seguridad de ese vector, se pudo permitir que el periodo de preparación de una vacuna que normalmente tomaba 15 años se redujera a un año y medio, lo que es una tremenda hazaña. Y eso se hizo porque los modelos animales ya habían demostrado la seguridad de la plataforma y se sobrepusieron algunas fases de los estudios clínicos para llevar la producción de la vacuna a una herramienta útil para el uso humano. La producción de vacunas en esta circunstancia conlleva un riesgo importante tanto para las personas que no saben realmente cuál va a ser el resultado de la vacuna, como bien decía el doctor Araos, como también para la industria, que invierte capitales enormes con el riesgo de que se puedan tener que suspender rápidamente. Y así, nosotros en ese momento, a principios del año 2020, teníamos parte del puzzle resuelto, pero había muchos vacíos que había que ir llenando. Y en esas circunstancias entramos a la producción, o sea, se entró a la producción de la vacuna y a los estudios clínicos. Algunas partes del puzzle estaban bien resueltas, como por ejemplo, que esta vacuna no inducía una enfermedad mediada por anticuerpos en el pulmón, un viral enhancement disease, que es claramente visible en animales no vacunados y es claramente prevenido cuando se da las dos dosis de vacuna. También existía información de estudios clínicos que demostraban que después de una dosis de refuerzo, los anticuerpos subían rápidamente y alcanzaban niveles similares a los que tenían trabajadores de la salud altamente expuestos. Y la respuesta de células T también subía rápidamente y se mantenía en el tiempo, subían más aún con el refuerzo y eran comparables a las que se encontraban en plasma de pacientes convalescientes de COVID. Y nada que ver con la respuesta, el control, era con una vacuna de meningococo, que realmente no demostraba ninguna respuesta. Los primeros estudios demostraban eficacia y 14 días después de la primera dosis ya había un 64% de protección para adquirir COVID sintomático y eso subía después de la segunda dosis a 70% de protección. Separando claramente los grupos vacunados en que no desarrollaban COVID con los grupos vacunados que desarrollaban rápidamente el COVID. Pero toda esa información llegaba junto con otras informaciones como por ejemplo que se frenaba el estudio por un tiempo hasta no estar seguros de que eventos raros como por ejemplo mielitis transversa podían atribuirse a la vacuna. Afortunadamente los epidemiólogos lograron aclarar que eso no era relacionado a la vacuna y se pudo seguir con el desarrollo. Y así nosotros entramos a abrir el estudio de AstraZeneca en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile el 3 de diciembre del 2020 en una afiliación con el Hospital San José. Y para los alumnos el estudio clínico lo primero que se hace es un consentimiento informado donde la persona se le informa muy claramente de todos los riesgos y de todos los potenciales beneficios de la vacuna. Revisemos brevemente la eficacia y la efectividad de la vacuna. Y aquí les voy a presentar básicamente tres cortes. El primer corte con una mediana de 61 días del primer análisis hecho en marzo, en 5 de marzo del año 2021. El segundo corte después de seis meses, segundo análisis. Y después el efecto de la vacuna en la enfermedad. El estudio fue un estudio hecho a nivel mundial, un gran estudio de 32.000 voluntarios hecho en 82 centros en Estados Unidos, tres centros en Perú y tres centros en Chile de los cuales el nuestro era uno de ellos. Los voluntarios fueron randomizados a recibir vacuna o placebo y ellos en dos dosis separadas por 28 días. Y rápidamente se pudo comprobar en este primer corte que el primary endpoint, o sea, el primer punto de medición, es que rápidamente se separaban las curvas de los de placebo que iban adquiriendo la infección, los que recibían vacuna no la adquirían con la misma velocidad. Y teníamos un 72% de eficacia en la población de 18 a 64 años y un 83% de eficacia en los mayores de 65 años. Lo que es una muy buena cifra. Y la eficacia contra COVID severo o crítico y contra COVID que requería visitas al departamento de emergencia también eran muy altas, 100% y 94.8%. Los eventos adversos serios eran similares en ambos grupos y no había ninguna señal de alerta. No voy a hablar de los eventos adversos de fiebre, de calofríos, que esas cosas son comunes a todas las vacunas y que se atribuyen a la colocación del vector del adenovirus. En el corte de los seis meses, o sea, el 30 de julio del 2021, ahí se ve que todos los pacientes que estaban en el grupo placebo y todos los voluntarios que estaban en el grupo vacuna. ¿Y por qué muestro esto? Porque en ese momento, ya en febrero, empiezan a rodar los programas de vacunación de los distintos países en que estos voluntarios estaban participando en el estudio. Y así se ve que la población de participantes en el grupo placebo va disminuyendo lentamente porque todos ellos rápidamente, al saber que eran placebo, recurrieron a tener una vacuna. Y los que estaban en el grupo de vacuna se mantuvieron fieles al estudio en su mayoría. Y ahí lo que se ve claramente es que en la población de vacunados tuvimos un seguimiento de más de seis meses y en la población de placebos de 82 días. Pero eso es interesante porque permite hacer algunos análisis y permite estimar que la eficacia de la vacuna fue 65% para COVID sintomático, 67% de eficacia para la infección por SARS-CoV-2 documentada y la eficacia para COVID severo sobre 90%. Y eso a los seis meses de vacunado. Porque a estas personas se les siguió hasta el momento en que recibieron una vacuna fuera del estudio. Eso no lo expliqué bien, pero básicamente estos voluntarios se fueron seguidos hasta el momento en que recibieron una vacuna fuera del estudio. Los voluntarios que recibieron placebo lo recibieron más rápidamente que los voluntarios que estaban en el grupo de vacuna. Y esa diferencia es a los seis meses de seguimiento. Y eso está corroborado con los niveles de anticuerpos que se mantienen por un tiempo largo de seis meses. Aquí ven los dos cortes, el corte programado por el estudio y el corte hasta que los voluntarios recibieron su dosis de vacuna fuera del estudio. Y ven que las eficacias se mantienen, 61 y 65. Eficacia contra COVID sintomáticos, 67 y 67. Eficacia contra COVID crítico, 95 y 92. Con un seguimiento aproximado en el primer corte de 2,5. Y el corte hasta que recibieron una segunda vacuna de seis meses. Los eventos... La seguridad no se vio que hubieran eventos adversos de preocupación hasta ese momento y se mantuvieron similares en ambos grupos del estudio. Esto fue reforzado por los estudios del doctor Araos, que en la evidencia en el mundo real, demostró que los pacientes vacunados contra Sinovac, que tenían una efectividad, es decir, en población general, de 84 por ciento, con refuerzo de AstraZeneca, subía a 96 por ciento con la vacuna y los anticuerpos aumentaban 15 veces. Lo que la hace una excelente vacuna, aparentemente, como refuerzo en combinación con la vacuna ministerial. Por último, les quiero mostrar brevemente cuál es el efecto de la vacuna AstraZeneca en la enfermedad y en la excreción del virus. Esto fue presentado hace cuatro semanas en ID Week 2022 en Washington. Y en que lo que voy a presentar es que a los vacunados recibieron placebo, el seguimiento empezó 15 días después de que habían recibido su última dosis, su segunda dosis. Y a partir de ese momento, a todas las personas que tuvieran síntomas compatibles con COVID, se les citó a un control. Y en ese control, que es el día uno de enfermedad, se le hicieron distintas evaluaciones. Un diario para ver cómo estaban sus síntomas, la respuesta virológica en cultivos de secreción nasal, para ver qué tan importante era la aportación de virus, los anticuerpos neutralizantes y sus células T. Y ustedes ven ahí que la incidencia de síntomas de COVID, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de cuerpo, de garganta, etcétera, fueron menores, claramente, la incidencia que fue menor en los que recibieron vacuna que en los que recibieron placebo. Y la duración de la enfermedad también fue menor. Y de hecho, fue en promedio un día menos en los que recibieron vacuna que en los que recibieron placebo. Aquí pueden ver la carga viral detectada en las narices de estos participantes. Y ustedes pueden ver que los participantes que recibieron placebo tenían niveles más altos de virus en todo momento que en los participantes que recibieron vacuna. Y el tiempo en que los participantes excretaban el virus era menor en los que habían recibido vacuna que en los que habían recibido placebo. Y eso tiene una media aproximadamente de 5 días menos, 4 o 5 días menos en los que recibieron vacuna que en los que recibieron placebo. Lo que significa una contribución de esta vacuna para disminuir la transmisión del virus. Los niveles de anticuerpos neutralizantes fueron mejores en todos los vacunados, menores de 65 años. Y en los mayores de 65 años alcanzaban buenos niveles, pero se demoraban un poco más. Los que recibieron placebo, los niveles fueron menores en ambos grupos. Y aquí pueden ver que hubo, en relación a la explicación de la doctora Grifoni, hubo una respuesta potente de CD4 y CD8 en ambos grupos. De CD4 y de CD8 con la vacuna versus los placebos. Hay una diferencia significativa. Y estos son controles en nucleocapsides negativos. Y aquí ven ustedes que esa respuesta fue polifuncional. O sea, fue amplia. Fue con reconocimiento de distintos epítopos. Y esto muestra que la respuesta es equivalente en CD4 y en CD8 para el antígeno ancestral, o sea, para el virus, para la vacuna, para la estimulación del suero con antígeno ancestral, el virus Wuhan, o con Omicron. Y es similar en ambos grupos, lo que refleja que es una respuesta amplia. Seguridad. Esta es una gran preocupación y voy a mostrarles brevemente los trabajos más amplios en cuanto a seguridad de coágulos sanguíneos y desórdenes de coagulación. Dos estudios importantísimos. Desórdenes neurológicos y desórdenes cardíacos. Y aquí, ¿qué es lo que ve esto? Este es un grupo ligado a la Universidad de Oxford en Inglaterra, que tiene la ventaja que ellos estudiaron estas vacunas, ocurrieron en un rollout simultáneo en ese país y tienen muy buenas plataformas de vigilancia. Esta es una plataforma de vigilancia y de un estudio de 29 millones de personas. ¿Y por qué se hacen tanta gente? Porque los eventos de poca ocurrencia se necesitan estudios gigantescos para poder detectarlos. Y estos eventos se estudiaron en pacientes que tenían una primera dosis de Oxford o una primera dosis de BNT o Pfizer vacunados entre el 8 de diciembre y el 24 de abril del 2021. Ellos tuvieron acceso a las admisiones al hospital o muertes de vida a coágulos sanguíneos en un intervalo de tiempo de 28 días de haber tenido cualquier vacuna. Lo que se vio fue que había un aumento de esos fenómenos atribuibles a la vacuna, pero que ese aumento era muy menor en relación al enorme riesgo que representaba la infección por el virus de COVID. Y ahí ustedes pueden ver por ejemplo, aquí en rojo la incidencia de pacientes que tenían COVID 8, 8 y en azul con AstraZeneca y en amarillo con Pfizer. Este estudio tuvo acceso a un sistema de detección en que cada caso era su propio control y hace pocos días sale este estudio que es más grande aún pero que constituye que es información rescatada de una plataforma diferente tal como lo explicó el doctor Araos y esa plataforma comparó la incidencia de eventos venosos mayores después de la vacuna de Chadox y de la vacuna Pfizer y revisando los fichas médicas electrónicas de 46 millones de adultos 21 de los cuales fueron vacunados durante el estudio. ¿Qué es lo que observaron? Que ambas vacunas disminuían el riesgo de eventos arteriales o venosos mayores respecto al COVID que no se observó ningún riesgo en adultos mayores de 70 años por las vacunas y no se observó tampoco riesgo de la vacuna de Pfizer pero hay un discreto aumento de riesgo de fenómenos trombóticos venosos para la vacuna de AstraZeneca que se estimó en 0.9 a 3 casos por millón de vacunados y que variaba mucho en relación a la edad y el sexo y eso es muy menor en relación a las cifras de los vacunados perdón a las cifras de los que tuvieron COVID se necesitan estimaciones más exactas para las personas menores de 40 años para las medidas de salud pública y eso es algo que está activamente preocupado todo el mundo en este momento de tratar de hacer mediciones más precisas en cuanto a si la infección aumenta riesgo de desarrollar ciertas condiciones del sistema nervioso se ve ahí que por ejemplo el caso de este es un estudio de 32 millones de adultos que tuvieron también las mismas vacunas o COVID y que es lo que se ve se ve que los casos de Guillem Barré que es una enfermedad neurológica periférica fue 38 casos extras por 10 millones de vacunados o sea 3 casos 3,8 casos por millón y eso se compara con 145 casos extras en los casos de COVID o sea realmente la vacuna es claramente protectora otras enfermedades neurológicas como parálisis de Bell son significativamente mayores en relación a desarrollar la enfermedad de COVID en encefalomielitis hay un aumento de casos atribuibles a la vacuna de Chadox pero mucho menor al riesgo de tener COVID y para Guillem Barré la misma cosa esto es otro estudio que corrobora los mismos datos por último el riesgo de miocarditis datos en 38 millones de personas y ven ahí ustedes que la frecuencia de infección de estas complicaciones cardíacas en personas con COVID 40 casos por millón en personas vacunadas el riesgo baja básicamente a cero con la segunda dosis de AstraZeneca y de Pfizer a cero también mientras que con otras vacunas el riesgo puede ser mayor en general en cuanto a seguridad la vacuna Chadox disminuye el riesgo de eventos adversos serios respecto al COVID en adultos y se requieren estimaciones más finas que van a proveer información que requieren los equipos de salud para la salud pública para las políticas de salud pública en menores de 40 años ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Y cuáles son los desafíos actuales de esta vacuna? Básicamente voy a mostrar dos diapositivas brevemente este es un modelo animal los animales para los estudiantes son las primeras pruebas que se hacen antes de llegar y pasar a seres humanos y lo que se uy ¿qué pasó con esto? ahí sí este es un modelo animal que demuestra que con boosters se pueden aumentar los anticuerpos contra variantes de preocupación cuando se usa esta vacuna y aquí se hizo un símil de la vacuna de la mutante beta y se usó una vacuna actualizada con la mutante beta que es la AZD2816 y se hizo se estimuló el suero de estos ratones después de 28 días y la inmunidad celular después de 48 días de haber recibido la vacuna original o la vacuna que contemplaba la variante beta y se ve que en ambos casos hay buenas respuestas y como es lógico con un lentivirus donde en los casos de estimulados con variante beta se observa una diferencia muy significativa y en los otros hay estimulaciones similares lo mismo una respuesta polifuncional en cuanto a a la respuesta de células T lo que está indicando que la actualización de estas vacunas puede ser necesaria para ir mejorando las coberturas y para optimizar la respuesta inmunológica de estos pacientes y no hay que olvidarse que cuando se partió con este estudio la situación era muy distinta a la situación actual la situación inicial era básicamente todo el mundo estaba sin exposición al virus ahora tenemos un mundo que ha tenido gran exposición al virus y en eso en el mundo las personas con exposición al virus la respuesta que inmune es mejor a refuerzos de la vacuna en aquellos que han tenido ya la infección lo que se ve claramente en pacientes que tienen la variante variantes de Omicron variantes de distintas variantes en este estudio de Sudáfrica esto lo presentan ellos porque realmente ellos reportaron una baja efectividad de las vacunas inicialmente pero actualmente ese cuadro ha cambiado gracias a la inmunidad híbrida la vacuna de AstraZeneca actualmente es una de las vacunas más distribuidas en el mundo aproximadamente 2 millones 680 billones de dosis se han repartido en el mundo 2,6 billones de dosis y hay 140 países en que está licenciada y donde se recibe se 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 estima que ha hecho una enorme contribución en disminuir las muertes atribuibles a a a a coronavirus a COVID-19 y lo que les estoy mostrando básicamente es que el puzzle se ha ido completando se ve que es una vacuna efectiva y segura lo que permite recibirla con mayor confianza actualmente y esta última fotografía muestra lo que es nuestro grupo de investigación cuando partimos con el desarrollo de la vacuna un estudio gigante que agradezco la posibilidad de haber participado como uno de esos 88 sitios del mundo muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es yo soy estudiante de pregrado del laboratorio de la doctora susan bueno primeramente muy buena la charla y quisiera preguntar sobre las ventajas de esta plataforma versus otras porque actualmente nosotros sabemos que existen estudios que se ha visto que una cuarta dosis o quinta dosis ya no sigue aumentando los efectos por ejemplo la cantidad de los anticuerpos neutralizantes contra las feriantes por lo tanto perdón entonces quisiera saber cuál es la seguridad por ejemplo o efectividad frente a actuales variantes por ejemplo VA4 VA5 en esta plataforma gracias bueno la vacuna tiene la posibilidad de irse actualizando en la medida que sea necesario y me parece que lo importante es ir cambiando porque la respuesta a inmunizaciones homólogas no es tan buena como la respuesta a inmunizaciones heterólogas es decir combinando plataformas la respuesta definitiva de cuán efectiva es frente a cada variante eso es algo que se va a saber en el tiempo y son fenómenos tremendamente locales porque lo que puede estar ocurriendo en este momento en China o en Inglaterra o en Chile puede ser muy diferente y cambia tremendamente rápido entonces es difícil llegar y hacer una estimación muy acertada muy fina de cuáles son las efectividades de las distintas vacunas en todo caso estamos hablando de una población que se está infectando progresivamente del virus donde a la larga va a ser la mayoritariamente la inmunidad híbrida la que va a prevalecer y estamos hablando de eficacias de cercanas al 90% Muchas gracias por su charla con Susan Bueno acá quería consultar con respecto a dos preguntas una con respecto a la inmunidad basada en linfocitos T usted mostró que habían hecho algunos ensayos con Spike y con N y en este caso quería saber si usaron megapool de péptidos o usaron otro tipo no le escuché bien si utilizaron para la estimulación un megapool de péptidos o usaron otro tipo de plataformas para la estimulación Si usaron una plataforma de lentivirus que se usaron lentivirus adaptados de la proteína Spike De la proteína Spike y de proteína N también utilizaron una plataforma equivalente que era como el antígeno control para verla respecto a la inmunidad y mi otra pregunta estaba relacionada también con respecto a la inmunidad híbrida porque también en casos como por ejemplo en Inglaterra partieron vacunando con la vacuna basada en adenovirus pero después también fueron mezclando plataformas a diferencia de lo que hicimos en Chile que partimos con inactivadas y posteriormente RNA o basada en adenovirus ¿Cómo se ve la respuesta inmune híbrida cuando se parte con una inmunización con adenovirus y en algunos casos era una sola dosis y después inmunizar con una vacuna RNA si hay estudios que hayan visto las diferencias entre el tipo de respuesta inmune que se genera Se han hecho estudios se hicieron hace tiempo los que conozco en España y en Inglaterra sobre las alteraciones del orden de las vacunas y no recuerdo exactamente los resultados pero la conclusión es la misma la heteróloga tiene una mejor respuesta que la homóloga La última pregunta En el caso de que se empiece a acostumbrar a ponerse vacunas durante mucho tiempo ¿es factible empezar a vacunar durante años ejemplo la quinta dosis o sexta dosis hasta que se cree un virus que tenga mucha resistencia más que nada este tipo de vacunas ¿qué sucedería en ese momento? ¿se creería otro tipo de vacunas o se actualizaría? Tu pregunta es realmente muy interesante y es difícil predecir lo que va a ocurrir yo creo que estamos en un ambiente donde estamos todos sin exactamente saber qué va a ocurrir de aquí a muchos años más lo que sí sabemos es que existe el temor de que cuando baja la inmunidad cuando bajan los anticuerpos se pierda la protección contra la vacuna y por eso es que hay que irla actualizando cada vez el desafío es optimizar esa cobertura con la idea de que precisamente la cantidad de mutaciones disminuya para eso tiene que disminuir la transmisión del virus y con eso va a disminuir el riesgo de lo que tú dices bien le damos las gracias al doctor Vargas y nos vamos a un coffee break de 20 minutos muchas gracias